y A ver, ahora a nada arma chingan, venga. Será nuestro. Se ha sacado una dotación de mortero, mi compañero. Está bien, ¿no? Dotación de mortero. Necesitamos esa gasolina, ¿eh, Salíbal? Yo la tendré para ti, Rechaz. Un besito para ti. Me ha tocado el ruso. Mierda. He hecho bueno. Eso es bueno. Eso es malo. Pero eso es bueno. Pero eso es malo. Tiene aromatizantes, hostia. ¿Ves? Lo dije. No, no me hace el hurra. ¿Qué necesita usted? No. El siguiente. Ay, qué pena que han puesto una metrallete. ¿Me puede explicar por qué me ha dejado tirado mi compañero? Joder. ¿Qué ha pasado con la derecha? Sí. Eso. Está ligado. Usa la habilidad de esos con el panzer como sea. Ya, ya, ya. Estoy en ello. No, no, no. No vaya, no vaya. Soy una metralladora. No vaya. Me cago en su estampa, tío. ¿Qué hace? Méteme una metralladora en este edificio que yo no tengo. ¿Qué hace el guiri, tío? ¿Qué hace el guiri? Por dios. ¿Este? ¿Y no uno más adelante mejor? No, no. Porque en ese adelante tiene una metralladora inglesa. Vale. A ver si puedo sacar lanzallamas. Mortero, vamos, vamos. Eh, ahí vienen unos cerzapios. Tú tranquilo, yo te apoyo. Moral. ¡Mala, tío! Que me han matado ya un ingeniero. Así a distancia. Los ingenieros son muy blanditos. Un poquititas. Bueno, voy sacando. Mortero incoming. Mierda, no tengo... Mierda, me ha tirado cóctel. Dos postos no han sido muy malo, te lo he dicho. Y pon la metralladora, mira, apuntando para este lado. Que están mirando para otro. Que se pone solo así. Se nos ha concedido acceso a armas y soldados superiores. Saludos. Un coöcho. Se nos ataca. Vale. Eh... Un enemigo nos ha visto. Que podremos ganar. Retirad. Tenemos una dotación de mortero lista para su despliegue. Pasando pancha. Tiene morteros ¿Dónde va mi compañero con la AMG, tío? ¿Dónde va, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Joder, una AMG gratis, tío Buena, ¿eh? ¡Hala! Venga, chaval Tu mortero pierde contra el suyo Dale, Iván Bueno, me voy a mover Cuando quieras recuperar la infantería la llevas aquí ¿Dónde, perdón? Eh, aquí Edificio que he montado yo aquí Ah, vale, pues está bien saberlo A ver, me voy a... ¡Ah, ah, 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 ah! Bien, bien, bien Ametralladora, ametralladora, cabrón Está apuntado para otro lado Sigue, sigue, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo En movimiento En enemigo En nuestros barrios Parando En los barrios Para lo que sea Comenzando la construcción de la Lich Mechanist Company Vamos para allá Vale Voy a intentar Voy a intentar Una cosa muy crazy Me da miedo Voy a bombardearle ahí a tope Me da mucho miedo Hostia, si tú lo haces yo te cubro Lo intento Pero Está complicado Cuidado que hay una ametralladora ahí delante Desde aquí llego Vale, que bien Que puntería, eh Que bien la han hecho Sigue, sigue, sigue Espera Vale Adelantado solamente para ti Vale, ahora es momento de flanquear Por la derecha de la ametralladora Hostia Hostia, ahora me hate el compañero Echa para atrás la El S Les tengo, les tengo Les tengo Ah no, que hay otra Pero en serio La ametralladora no es No es un poco más lista ¿Por? Para apuntar donde tiene que apuntar Eh Va por rachas Voy a sacar la ametralladora de la casa Joder El hurra, tío El hurra Pero dale ya con el lanzallamas Eso es, coño Ha perdido un pelotón entero Bueno, son rusos Has perdido los dos morteros, eh Y tienes la infantería ahí, Salivan La infantería Que te la matan Cago en la leche No, esa no Esa ametralladora no Por Dios Ah, me han matado A la ametralladora Tú, que me han quitado A la ametralladora De la derecha De gasolina Te la habrán matado Joder, macho Porque es de ser inútil No tenemos combustible, ¿no? No Pero voy a recuperar Tenemos un pelotón de granaderos de refresco ¿No tienes un vehículo blindado o algo de esto? Blindado ligero Sí, sí Ligero Yo El 2-2 a mí Yo prefiero el otro, el del fuego, Richard ¿Cuál del fuego? Si yo no tengo nada de fuego Si me aluga Ah, tú eres el agua Claro No, nada ¡Saca la ametralladora del edificio! ¡Saca la ametralladora del edificio! ¿Por qué? ¡Porque están ahí quemándola! Sí, te la está finiquitando ¿Ya? ¡Sácala, eh! ¡Sácala, que te sigue quemando! ¡Sácala! ¡Retírala, anda! ¡Sacala, que te sigue quemando! Estoy haciendo al hijo ya que arriba Tía, un mortelo de 120 El Giri podría hacer algo también Pues díselo, escríbele ¿Sí? Vale, ya vuelvo a tener los dos morteros Joder, que bien viene este cacharro aquí, macho Lanzando pepos Me voy a sacar un Panzer IV Y a tomar por culo ¿Te lo haces tú? ¿El qué? El punto de gasolina Más o menos Espera, voy... Voy para la munición Hostia, se han sacado aquí un T-70 Coño Sí, sí, vuelos con ellos Muele la infantería Muele la infantería Retira ese Retira ese Si le da la gana Ahora A ver qué hace el compañero con eso Que el infierno caiga sobre ellos Y el otro t- Es que no, es que no, no Mueve los morteros, Alivan Eh... Joder, ¿dónde están? Aquí Tienes que tener siempre presente Tienes, ¿tenéis lanza cohetes? No Mira cómo va rondando eso por ahí Coño, pues cargadoslo vosotros Que está a vuestro lado Ya, pero... Por si te lo digo Porque tú como me tienes los pos con bazooka Pues por eso te lo hacía Sí, pero es que los tengo aquí ahora mismo, ¿sabes? La casa... Bueno, te han matado la metriadora ahí A eso voy yo ahora por ello Mal por culo Ya saco Panzer IV ¿Te los haces? No lo he Hostia, un Suse Muy bu... Salivanero solo da humo Claro, pero es que... Eso no sirve de nada Que no sirve de nada Vas a ver dónde va la metriadora esta Ah, vale Si es para la metriadora, vale A la mierda A la mierda Van a... A la mierda todos los que no son yo Ya está Ametralladora afuera Al ataque La metriadora salivan otra vez Ah, toma por culo la metriadora Bueno, pues a ver los morteros Como revientan los Panzer IV Viene... Viene un... Un tanque Aquí vienen los refuerzos Sí, sí, corre Como te pillo Tanquecito los cojones Te cagas Ah, he perdido los morteros Voy a llorar Tienes que estar más atento Joder, pero Lo intento Pero, ya no me quejo, eh No, pero tienes que estar más atento Vale A ver Vamos al refuerzo, vamos al refuerzo Venga, venga El refuerzo, el refuerzo Eh, capturaba sonidos sin poder Eh, vale Y recupera la infantería ¿Tienes ahí una unidad con un solo soldado? No Ya, aquí ya le estoy haciendo la ofensiva No te rindas Al enemigo le quedan 300 puntos Buena Buena Huimos, huimos Yo, yo sí Yo, yo sí Yo es que tengo la infantería con poca vida Y no quiero perderla Póngalo en marcha Coeino Me encanta el boc Que os folla Hostia El tanque de los cojones Coño, un cis Su puta madre Tu puta madre Joder, macho Con los morteros En serio No me doy cuenta nunca No, estás empanado A ver si me he cargado sus morteros Y me río un rato Creo que me he cargado sus morteros Oh, joder Ya te digo Les has dado de lleno, macho ¿El combustible aquí es tomable? Eh, sí Soy yo Soy yo el de delante El del humo Verde No, si es humo verde No me preocupa, no Joder Que bien me vienen los Ostrupen Para volver a coger los Los morteros Cómo les gusta la infantería A estos tíos, eh Hostia, que plan que nos están haciendo aquí ¿Y eso? Eh, sal y van a coger la gasolina Eh, sí No, tú por lo menos has podido sacar un tanque Vamos a ponerlo Vamos a poner otro mortero Voy a hacer ahí un alijo Bueno, vamos bien Vamos bien Aunque no estaría mal otra metralladora Voy a sacarla Eh, tío Tienes un tanque ahí Espera, voy con el panzer Eh, y esto Y qué, cuáles se apoderan De un sector Esto es de 34 Claro, ese es el Kiri No se da cuenta ¿Tenéis esta acción De reparación, o? No Eh, prefiero hacer Primero el tanque Y no he perdido nada Así que tengo Acaprende el tanque Vale, vale, se va en red, se va Por este lado Cuidado, cuidado, que te están Si, bueno, si lo pierdo no pasa nada Si lo estoy usando de distracción Ah, pues con los catius Que alcance tienen Tío Coño, ¿y eso qué es? Otro T, tío Caño Oh, ya, qué coño me han hecho Qué coño me han hecho Tira el rescate, tira el rescate, por Dios Va a perder otro Gracias por venir Tío, los panzer granadir Es una locura, tío ¿Eso es bueno o malo? Es una locura de bueno Sí, yo me he pirado de ahí Eh, salíban, quita este tanque de aquí Bueno, y nos ha tirado un Sherman, el amigo, tío Bueno, mientras fue antes de ser un Sherman Sí, pero... Bueno, ahora ha construido el edificio Que es que ha tenido que arreglar el infanterío Estaba hecha mierda Y eso de adelante es un punto de mierda Mira aquí, salíban ¿Qué había ahí? Míralo, míralo Adiós Sí, a ver si le doy Con la suerte que tengo seguro que no lo da Algo he tenido que darle ahí Sí Algo he tenido que caer por ahí Vamos ¿Qué tal es por aquí? Eh, voy a hacer un edificio De esos de... De los Pepos Toma El de los tanques Sí, bueno, sí, el anti-aéreo Os están yendo por vuestra la mucho, eh Intentamos la munición esa Voy yo Bueno, ya está Yo ya me he cargado un huevo de tanques, pero vamos Hasta cargas otro huevo más Vale ¿Has dicho, Rista, que ya tienes el edificio o no? El de tanques, no Joder, ¿qué es eso? Otro Sherman, tío Que tienen combustible infinito, ¿o qué, tío? Ahí va, un ataque aquí mortífero ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Una Ocaciusa Bueno, no han podido ver nosotros Mierda, mierda, ¿cómo que no? ¿Se están aquí? ¡Hostia! Yo voy a tener el Tiger ya Voy a ir al centro Ah, toma, por favor ¡Vala, mierda! Ya tengo el Tiger Un potente tanque Tiger Ahí vienen Joder, si me he quedado Me he quedado fino, filipino Coño Ah, caña Joder Joder, el Catiesa, tío Catiesa Por lo que hay aquí en el centro, tío Mierda Ah, toma, por culo Ya sé que me he quedado Mi colega, ¿dónde está, tío? Por favor Escríbele, te insisto ¿Te has dado cuenta, Salivan, de que ahora mismo podrías sacar el Tiger, no? Eh, yo Si lo tuvieses, sí No No, porque no tengo ni gasolina ni nada ¿En qué podemos ayudar? ¡Va, Solfía! ¡Nos proporcionará una MG-42! Que suerte he venido a moverme de ahí Artillería no tenéis, ¿no? No Bueno, yo tengo artillería ligera, pero me falta 40 de gasolina Adelante, Pelotón No necesito fuego, miren ¡Nos rehabilitaremos! ¿Eh? Pelotón, anticanque ¡No necesitas para lo que sea! Vamos allá El enemigo intenta arrebatarnos nuestro sector ¡Marcha, resistencia! ¡No hay la caja! ¡Machamos la cuantaría! ¡Listo! ¡Trenadero! ¡Listo! Joder, tío, macho Es muy tremendo, ¿eh? Lo de los puñeteros Ya me han matado a otro de granaderos, macho Tienes un pelotón de... Joder, tío Pero ese tanque ¿Mata todo o qué? Nada le detiene ¡Hala, fenomenal! Ya vienen otra vez Cuidado, cuidado A bombardeo Hay humo La dotación de MG42 Está lista para la acción Mierda, un van con Sherman Joder, macho ¿Cuántos tanques hay aquí, por favor? Ni S2, tío Ni S2, tío Voy a llegar Muy buena fecha Entonces, estás comiendo Mierda, un van conmigo No, 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 no... Lo de los puñeteros ¿Tienes ingenieros para reparar el Tiger? No, si. Tengo el edificio. Aquí. Voy. Defender esto, onda. Hay la gasolina nuestra. O el IS-2, tío. A ver, joder, que me lío con los botones. ¿Y por qué no puedo construir aquí? Me cago en la puta. ¿Por qué? Porque estará muy lejos del edificio principal, yo que sé. Aquí vuelve a la carga el Sherman. Tienes ahí mucha cosa juntas. Separa todo eso que tienes ahí, Salivan. Lo tienes muy junto. Sí, van a... van a venir ahora mismo, seguro. Ya está, ya está aquí. Que cabrones. Voy. No, 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 no. ¡Joder! 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 Hemos perdido una dotación de ametralladora pesada No, 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 no Joder, no hay tanque ni nada Sí, hay como 4 o 5 tanques, ¿sabes? No tenéis visión, ¿verdad? Yo sí, pero necesito munición ¿Y no tienes munición? No Adiós El Richard mariquitán, mariquitán No te pongas a hablar así Oh vale, sigue igual Qué pesado es, por Dios Mira, mira todos los tanques que hay ¿Qué os queda? ¿Para acabar la partida? Poco, porque vamos a perder Bueno, bueno, bueno Cali, no hace que un pelotón de infantería Aquí a lo loco ¿Qué estáis con alemanes? ¿Eh? Sí Pregote una infantería aquí a lo loco Eh, voy Los Struppens son ideales para esto ¿A que sí? Molan Pero si te coges lo de la doctrina Struppens Manda a suministro a tus compañeros también No, no tiene eso, tiene el otro Claro, tío No salió, para allá no, para allá no ¿Para este lado o no? Igual, él lo tiró también Bueno, me voy a meter a favor Tengo que ver con el que he sacado a ahí Voy a mis hay ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! Están, salivantes, están disparando Están que estiran los pa' atrás No menos Con ex-tiger Tía, con todo esto con Steel no podemos. ¿Alguien me ayuda aquí? Nos ves. Bueno, voy a perderlo todo. Venga, tío. No, tío. Es que... Es que la derecha, madre mía. El chico este no te ha ayudado mucho, por lo que... No. Es lo malo. No es lo que le sale al flaco, tío. Tengo un perro jugando. Pero jugando. Tío, no, no. ¿Para qué se va para el centro? ¿Cuál es el que se va para el centro, tío? ¿Para qué coño hay en el centro más importante que la gasolina de aquí, tío? Oye, con NixTiger ha sido llegar y se lo han cargado, ¿sabes? No, no sé. Esto ya está así. No sé cómo están. Tienen todo el mapa directamente. Dale así. Sal y va. ¿Y el grill lo ganó, o sabes? Sí, lo cierto es que nosotros hemos tenido la bandera y la gasolina casi todo el tiempo. Sí, no estábado, pero es que en el suyo... Y ha sido ahora cuando... Yo es que... Mira, en la partida el guiri se iba al centro, no tenía nadie. Y yo he ido arriba, que es lo que hay que ir, arriba. Y tenía un 2 contra 1 y me ha acabado echando. Y luego ya el guiri me estaba diciendo, pues vente para el centro. He ido para el centro y no lo ha defendido bien.